¡Vete el Edeo Rafael! Una señora tenía dos hijas, una señora tenía dos hijas que se llamaban María Isabel Hasta que un día se le casaron y ambas se fueron el lunes miel La señora le encargó a las niñas, miren mis hijas, cuando ustedes se casen y se vayan en luna de miel Le mandan un mensaje en clave diciendo, ¿qué tal le ha salido a su marido? Bueno mamá está bien A la semana llegó un mensaje, a la semana llegó un mensaje con letras claras que decía así Querida mamá, Lola, por acá las cosas buenas, mi marido, Pesicola ¿Qué querrá decir? Con eso Lola, ¿qué querrá decir? Con la Pesicola ¿Qué querrá decir? Con eso Lola, ¿qué querrá decir? Con la Pesicola La señora salió al centro de la ciudad, caminó un poco y dio un letrero muy grande que decía Pesicola, calidad y cantidad Ay, qué buena está Dijo Lola, ay qué rica está la Pesicola Dijo Lola, ay qué rica está la Pesicola A la semana llegó un mensaje, a la semana llegó un mensaje que venía de allá de la feja Y a qué mensaje decía así Y a qué mensaje decía así Querida mamá, Lola, por acá las cosas malas, mi marido, Omega ¿Qué querrá decir? Con eso, mija, ¿qué querrá decir? Con lo de Omega ¿Qué querrá decir? Con eso, mija, ¿qué querrá decir? Con lo de Omega La señora salió al centro de la ciudad de Santiago, caminó un poco y luego llegó a la gran avenida Luego, caminó por la calle, avenida Mata Luego, avenida Bernardo Jiguel Finalmente, llegó a la avenida Providencia Allí encontró un letrero grande y luminoso que decía Omega, el reloj que nunca se para Es el reloj que no se para Es el reloj que no se para La sobrina y mi compadre yo no sé qué le ha pasado la sobrina y mi compadre yo no sé qué le ha pasado tuvo un niñito sin padre pero ella nunca ha pegado tuvo un niñito sin padre pero ella nunca ha pegado por las calles comentado el niño solo sin padre el niño solo sin padre por la cara que ha sacado Se parece a mi compadre, por la cara que ha sacado Se parece a mi compadre Por las calles comentado, el niño solo sin padre Por las calles comentado, el niño solo sin padre Por la cara que ha sacado, se parece a mi compadre Mi compadre está en pretina, ya no hay pa' donde coger Mi compadre está en pretina, ya no hay pa' donde coger Porque la misma sobrina, dicen que el niñito es de él Porque la misma sobrina dice que el niñito es de él Porque la misma sobrina dice que el niñito es de él Mi compadre está en pretina y ya no hay a donde coger Mi compadre está en pretina y ya no hay a donde coger Porque la misma sobrina dice que el niñito es de él Por las calles comentado el niño solo sin padre Por las calles comentado el niño solo sin padre Por la cara que ha sacado se parece a mi compadre Mi compadre está en pretina y ya no hay a donde coger Mi compadre está en petina, ya no hay a dónde coger Porque la misma sobrina dice que el niñito es del bus Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de su tierra Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de su tierra Ella me pidió permiso para contraer matrimonio Con un torito pintado que lo llamaban Antonio Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio Porque la gente decía que este toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me fugó Ay, 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 el torito se la llevó Ay, 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 sin vergüenza se la raptó Ay, 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 pobre vaca aguantó tu río Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de su tierra Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de su tierra Ella me pidió permiso para contraer matrimonio Con un torito pintado que lo llamaban Antonio Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio Porque la gente decía que este toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me fugó Ay, 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 el torito se la llevó Ay, 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 sin vergüenza se la raptó Ay, 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 pobre vaca aguantó su frío Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de su tierra Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de su tierra Ella me pidió permiso para contraer matrimonio Con un torito pintado que lo llamaban Antonio Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio Porque la gente decía que este toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me fugó Ay, 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 el torito se la llevó Ay, 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 sin vergüenza se la raptó Ay, 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 mi pobre vaca aguantó su frío Música Música Allá viene la reina del espacio Si yo pudiera saber qué misterio tiene el sueño Que cuando uno está dormido sueña tantas cosas bellas A los que te vi, yo te vi en el cielo Eras una reina coronada con estrellas A los que te vi, yo te vi en el cielo Eras una reina coronada con estrellas Que la luna te miraba, que ella te daba su luz También el sol te iluminaba Los angelitos te rodeaban De lo bonita que eras tú Esa reina es tuya Para que la quiero yo Para que la vacile Música Aunque tu misonomía siempre, siempre sea la misma Bonita como ninguna Donde yo siempre me encantó Pero había que ver Como te lucía Aquella corona Linda reina del espacio Pero había que ver Como te lucía Aquella corona Linda reina del espacio Y la carroza donde andaba Tenía billares de lucero Y cuando el sol te calentaba Los angelitos te tapaban Con aquel manto azul del cielo Música Aunque tu misonomía siempre, siempre sea la misma Bonita como ninguna Bonita como ninguna Donde yo siempre me encantó Pero había que ver Como te lucía Aquella corona Aquella corona Linda reina del espacio Pero había que ver Como te lucía Aquella corona Linda reina del espacio Y la carroza donde andaba Tenía billares de lucero Y cuando el sol recalentaba Los angelitos te tapaban Con aquel manto azul del cielo Música Que linda se ve la reina Tapada con el manto azul del cielo Música Mira como la sigue la estrella Música 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 Yo tengo un burro socarrón Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a tirar Se tira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón Cuando se pone a enamorar Es una burra de pasar Para las orejas y se pone a reunar Es una burra de pasar Para las orejas y se pone a reunar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidado Que viene este animal El burro Parece perolo y tiene tres patas Cuidado 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 el burro se soltó Y a una burra enamoró Cuidado el burro se soltó Y a una burra enamoró Y si una burra ve pasar Para las orejas y se pone a reunar Es una burra ve pasar Para las orejas y se pone a reunar Ay, 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 ay Más, más Ay, ay, ay Más, más Más, más Más, más Ay, 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 ay Más, más Yo me voy, me voy, me voy Tiene el burro Y viene Parece fenómeno Tiene cinco patas Ay Yo tengo un burro sojarrón, que no le gusta trabajar Y si lo ponen a tirar, se mira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón, cuando se pone a enamorar Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunar Y una burra ve pasar, para las orejas y se pone a reunar ¡Ay, ay, ay! Es que te encuentro, recuerdo las tardes cuando nos amamos Debajo del puente quisiera volver A revivir los momentos aquellos de amor tan hermosos Cuando aquí las tardes veíamos caer Con el murmullo del agua del río, los dos abrazados Sentíamos más lindo y sublime el amor Y tú bien sabes lo que nos amamos, olvida el agravio Y bajo del puente volvamos los dos ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? Que vuelva a renacer nuestro amor Si pa' ti ya no hay otro hombre Ni pa' mí otra mujer Ay, no se esperan el puente y el río La tarde y la bella caída del sol Para entregarnos a nuestro cariño Que no borro el tiempo Porque es un destino que Dios nos marcó ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? Que vuelva a renacer nuestro amor Si pa' ti ya no hay otro hombre Ni pa' mí otra mujer Esa canción que dice Esa canción que dice El que encontré ¿Por qué? Que vuelva a renacer nuestro amor Yo conocí a la bella Yo conocí a la bella Era una mujer cantada Que a su marido engañaba Con el doble recorte El marido desconfiado Con cantado la dejaba Pero venena avisaba Por un hueco en la pared Con su amante se desaba Al que nos da que también Es un beso amante y feliz Acordaron los satisfechos Por un hueco en la pared Ese que tren Por un hueco en la pared Con el doble recorte Porque la hella Y desde aquel sincuyo Agente comenzaba Arribate ¡Ven con ten! Te encontré ¡Arribate que va bien! ¡Ven con ten! ¡Ven con ten! ¡Arribate que va bien! ¡Arribate que va bien! ¡Arribate que va a la muralla! ¡Arribate! ¡Ven con ten! Ay, qué sabor que nos da con el té con té No nos vaya a pillar a su marido nomás Hasta ahí no me nos va a dejar el té con té El marido se enteró en el caño de Belén Un cierre calentó y por el hueco también Para poder ver el tiempo El amante llegó y sabe lo que llamaba El té con té comenzó pero nadie contestaba El té con té, el té, pero nadie contestaba El té, el té, pero nadie contestaba ¿Qué le iba a contestar si estaba toda dolida y toda quemada? ¡Sobrecía! ¡Sobre Belén! ¡Aquillaron jugando a té con té! ¡Y la quemaron por el hoyo! ¡Por el hueco! ¡De la pared! El oído lo escuchaba Pero también ignoraba Aquello ¡De con té! ¡De con té! ¡De con té! Pero nadie contestaba ¡De con té! ¡De con té! Pero nadie contestaba, te encontré, te encontré Pero nadie contestaba, te encontré, te encontré Pero nadie contestaba ¡Ahhh! Esta es la Julia del señor Turullo y la señora Capullo ¡A gozarla! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Música 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 Cuando el chucho le canta, mi tía se desespera El chucho de mi tía canta en la palomea Cuando el chucho le canta, ella se desespera El chucho de mi tía En el parque de una plaza había un papapaparolito Que alumbraba la pareja cuando se daban de cito En el parque de una plaza había un papapaparolito Que alumbraba la pareja cuando se daban de cito Avión paro, avión paro, avión paro, avión paro, paro, parolito ¡Vale! ¡Así, así! ¡Vacídale, vacídale! Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el palo, parolito Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el palo, parolito Te rompió el palo, te rompió el palo, te rompió el palo, paro, parolito Que rompió el palo, te rompió el palo, te rompió el palo, paro, parolito Tu palo, tu me gusta Tu palo, tu me gusta Que suene, que suene Así, así Que rico En el parque de una plaza había un papapapaparolito Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el palo, parolito Que rompió el palo, te rompió el palo, te rompió el palo, paro, parolito Te rompió el palo, te rompió el palo, te rompió el palo, paro, parolito Y no cuido Así, así Batilando, batilando Así, parolito Que suene, que suene Así es Todo el mundo a jugar al teto Vamos Fernando Leira a jugar al teto, hombre Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo Voy a enseñarles un juego para todos los inquietos, me voy a enseñar un juego para todos los inquietos Es muy fácil de aprender y lo llamamos el peto, es muy fácil de aprender y lo llamamos el peto Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Al amigo Rafael, lo confunden con mi hermano Al amigo Rafael, lo confunden con mi hermano Porque cuando juega al peto, hay que amarrarle las manos Porque cuando juega al peto, hay que amarrarle las manos Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos juguito, Julito, vamos jugando al peto Ivancito, ¿a usted no le gusta jugar al peto? Jorge, Jorge, tú juegas al peto también, ¿no? Sí Sergio, ¿y a ti te gusta el peto? Bastante Vamos juguito, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Otro día mi papá me pegó un tremendo reto Otro día mi papá me pegó un tremendo reto Porque se enteró que yo, estuve jugando al peto Porque se enteró que yo, estuve jugando al peto Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo ¡Pachila, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos jugando al peto! ¡A ti se gusta mucho! ¡Ay, ver ese tan rico el peto! Todo el mundo juega al peto ¡Tome con ellos! ¡Jueve entretenidas, hombre! Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Ahora voy a decidirme, porque me voy con el peto Ahora voy a decidirme, porque me voy con el peto Me esperan unas chiquillas, que quieren jugar al peto Me esperan unas chiquillas, que quieren jugar al peto Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo ¡Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo! ¡Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo! ¡Vamos a jugar al peto, es muy fácil te lo prometo! Comienza a andar con ella, no la puede descuidar La tiene muy escondida en medio de una quebrada Comienza a andar con ella, no la puede descuidar La tiene muy escondida en medio de una quebrada Y yo le digo a mi fila que se la voy a cuidar Pa' que esa daña peluda no la vayan a matar Y yo le digo a mi fila que se la voy a cuidar Pa' que esa daña peluda no la vayan a matar A la araña de mi fila hay muchos que la desean Pa' darme unos platanitos y también alguna brema A la araña de mi fila hay muchos que la desean Pa' darme unos platanitos y también alguna brema Y yo le digo a mi fila que se la voy a cuidar Pa' que esa daña peluda no la vayan a matar Y yo le digo a mi fila que se la voy a cuidar Pa' que esa daña peluda no la vayan a matar Y yo le digo a mi fila que se la voy a cuidar Pa' que esa daña peluda no la vayan a matar Y yo le digo a mi fila que se la voy a cuidar Pa' que esa daña peluda no la vayan a matar Y yo le digo a mi fila que se la voy a cuidar Gracias.